Cuando te equipas vienes por mi, con tu guirre y sabes que estoy ahí Es una pena que uses eso, es muy molesto, yo tengo que huir Oye que no seas malo, si te descuidas te gano Se te vea la degua, ese hack que gastas, ven te mato con la mano Actívate, lo que tú quieras, mira te digo no se juega así Tú deberías de pedir perdón, yo nunca quise parecer en ti Conmigo sí, que aprenderías, eres más nubi de lo que...